Hola, hola, hola amigos, pues bueno, este video, este video te puede causar indignación, sobre todo en Semana Santa, si a ti te está haciendo falta agua en tu colonia, pues bueno, mira, aquí le estamos desperdiciando, aquí se está desperdiciando plena temporada de estiaje, plena temporada de estiaje, o sea, de calor, pues, donde disminuyen los mantos freáticos, disminuye la cantidad de agua, y esta agua que tú estás viendo aquí, no es agua pluvial, no ha estado lloviendo, no, no es agua de lluvia, simplemente te invito a que compartas y te invito a que etiquetes a los de Eloapas, porque esta agua que tú ves aquí corriendo, seguramente es el agua que te está haciendo falta en tu casa, y esta agua, pues no tenemos un nacimiento de agua, no, no hay un venero por aquí, oye, Carlos, ese es un arroyo, sí, se ha convertido en arroyo, pero espera, 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 espera al final del video para que tú puedas ver, mira, ahí viene, ahí alcanza a ver que está corriendo el agua, ¿sí se ve? Sí, sí, sí la ves, eso que ves ahí es el agua correr, el agua correr, ya se ha enchacado, ya se ha llenado, ya casi salen las ranas, los ranacuajos, por acá, 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 de una línea principal de agua potable, y hoy, pues ese tubo está roto, mira, por allá no hay agua, justo veníamos a reportar del accidente, y nos dimos cuenta de esto, aquí no es que hay un nacimiento de agua, déjame hago más para atrás, mis queridos haters, ahí está, ahí está, seco, y el agua corriendo, eso significa que hay una fuga de agua, es agua potable, por aquí pasa una línea de conducción de agua potable, y hoy, pues está así, roto, tirándose, déjame en los comentarios, ¿te falta agua en tu casa?, ¿cómo estás de agua potable?, pues bueno, por aquí, por aquí se está tirando, y ya alcanza a saber, mira, que no le digan, que no le cuenten, este es agua potable que se está tirando, que estamos desperdiciando, y para los que digan, es que ahí es un arroyo y está escurriendo agua, pues no está lloviendo, ¿de dónde escurre agua?, ahí está, mira, seco, 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 el agua, seco, 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 y el agua no es un venero, es una línea de conducción de agua, y ayúdame a etiquetar, por favor, los de agua potable, que vengan a reparar esta fuga, porque viene Semana Santa, viene miércoles, jueves, viernes, y se van a desaparecer, y esta fuga puede aumentar, así que si te falta agua en tu colonia, pues mira, ya sabes por qué, saludos a todos, el mejor comentario es el tuyo, déjame tu comentario, Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán.